hola qué tal a todos bienvenidos a bpm electro este es el segundo vídeo blog de la radio para darles a conocer la plataforma de radio voz aquí empezamos con la información donde se encuentran todos los links media donde están todos los archivos en el cual ustedes van a almacenar que son la música los spots también puede ser algunos jingles o unos pisadores aquí con el programador que es scheduler luego empezamos con settings que por lo general son todos los configuraciones que se le pueden hacer a la radio ya pueden mirar las diferentes por ejemplo esto es cómo se puede manejar el tema de organización de carpetas dentro de la música como vieron en el inicio se puede ver de colores el crossfade que es para la mezcla de canciones por lo general aquí está en 0 para porque no nos gusta que haya transición o mezcla entre canciones aquí en las carpetas y la podemos digamos configurar de diferentes formas vamos a darle en advanced en el cual están las versiones del programa y lo vamos a dejar aquí por defecto y él está el usuario master el cual se crea al inicio de la aplicación cuando nosotros creamos el servidor vamos a dar a los usuarios que pueden ingresar a digamos hacer transmisiones en vivo vamos a los oyentes los cuales nos muestra diferentes estadísticas y lo más básico digamos con el número de oyentes que hay por día por año ni los oyentes en vivo los cuales muestra la banderita del país y la ip en el cual se conecta los reportes que podemos dar en diferentes formatos un reporte muy básico pero ahí está aquí tenemos los diferentes códigos de html en los cuales tenemos álbum cover canción reciente canciones recientes también tenemos el mini player y los links que que se pueden reproducir por tuning y también tenemos la página por defecto que nos da el servidor y esa es una página pública la cual podemos compartir con el con el link y el usuario el cual tenemos asignado tenemos esto que es los códigos de tuning para que se pueda reproducir la canción que está sonando y en twitter en cual esto se usa para que la canción que se escucha se tuite esto es muy importante porque esto es para reiniciar el servidor ya sea el player o el server y eso hay que hacerlo cada ocho días más o menos y los logs aquí nos muestra todo lo que se hizo todo lo que se reprodujo y digamos lo que estaba planeado aquí podemos ver también los errores que se generan a veces pero son muy pocos y tenemos también varias 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 digamos reportes en cada hora de todo el día en el cual las canciones que se han tocado esta pestaña es como vamos digamos a la plataforma como tal de radio voz donde inicialmente ya hemos hecho la configuración y logout aquí es cuando nos salimos de radio voz y con el usuario que ya creamos anteriormente en users ahí les mostré la pestaña en los usuarios de djs que pueden ingresar aquí ingresan con su usuario inician sesión y como pueden ver pueden de acuerdo a los permisos que uno les de ellos pueden ingresar y pueden mirar todo lo que es la plataforma de manera digamos recurrente aquí también mostramos muchas muchas funcionalidades pero eso vamos a tocarlo en otro vídeo porque la idea de este vídeo es que ustedes logren digamos tener una idea de lo que se puede hacer el alcance que tiene la aplicación y todas las capacidades que tiene por ejemplo aquí se pueden agregar canciones se pueden programar se pueden digamos crear playlist se pueden crear también en diferentes programaciones o eventos que ustedes tengan en vivo con los usuarios que se asignaron anteriormente y de un radio voz en el escritorio ustedes pueden también transmitir mezclas en vivo bueno eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado y como ya saben anteriormente ha habido otro vídeo el cual es la instalación gratuita de este radio voz cloud recuerden que pueden también a través del link que les dejo abajo registrarse totalmente gratis y probar esta herramienta de manera virtual la cual es crear una radio en la nube eso ha sido todo por ahora esperamos que sigan mirando los siguientes blogs los cuales van a configurar o son cosas muy básicas o recomendaciones que tenemos de acuerdo a nuestra experiencia para todos ustedes nos vemos hasta la próxima